Co-Conecto ¿Qué pasó? Electronic Music Electronic Music TV ¡Hola! Electronic Music en Colombia ¡Dale! ¡Ey! Electronic Music en Colombia ¡Hola Patrick! ¿Cómo estás esta noche? ¡Hola! Muy bien, la verdad ¡Súper excelente todo! ¡Qué bueno tenerte por acá en el Ultra de Miami! ¿Cómo le has pasado? ¿Cómo te has sentido? La verdad que muy bien Este es un evento que para toda la gente que no ha podido venir Traten de no perdérselo porque es excelente Bueno, y en tu género electrónico para ti ¿Cuál ha sido el mejor DJ de esta noche? La verdad que me impresionó mucho Richie Houghton La verdad que le ha aportado mucho a lo que es la música electrónica en los últimos años Y me parece que ya... Todos estuvieron excelentes Pero Richie me... A toda la gente de Electronic Music TV Colombia Un abrazo grande Los quiero mucho y nos vemos pronto ¡Hola Colombia! ¡Hola Colombia! ¡Electronic Music Week! ¡Hola Colombia! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.